Bien, un saludo para todos quienes están, no me atrevo a decir ni buenos días ni buenas tardes porque algunos están en horarios distintos, pero sí una muy cordial bienvenida a todos los que han querido participar hoy y acompañarnos en este nuevo ciclo del Seminar Internacional de Profundización Antropológica para Académicos de Psicología, organizado por la red ICUSTA. Agradecemos a quienes nos ayudan en la organización, en la plataforma, a todos los participantes. Esto, como ustedes saben, también queda grabado de manera que se puede compartir con las distintas escuelas de psicología de la red para ayudar evidentemente a la reflexión y a iluminar también temáticas de la psicología con consideraciones antropológicas que no siempre están presentes en la formación de pregrado y a veces incluso de posgrado en los profesionales del área. En esta oportunidad nos vuelve a acompañar una figura ilustre que es Mercedes, ¿vale? Yo la vez pasada tuve la oportunidad también de presentarla. Ustedes conocen ya su currículum, es bien conocida por todos, ella es psicóloga, con muchos conocimientos filosóficos, se formó en la Escuela Atomista de Barcelona, muy cercana al profesor Francisco Canals, de quien también recibió mucho y quien la incitó mucho también a profundizar en la gran riqueza poco explorada y nunca suficientemente meditada de la segunda parte de la segunda parte de la suma de teología. Ella ha hecho una labor de síntesis y de desarrollo muy importante que ha incidido y ha irradiado en muchas direcciones distintas. Aquí en Chile tiene personas que la siguen muy de cerca, que han aprendido muchísimo de ella y que han ido aumentando esa síntesis a partir de esos textos de la familia educadora del ser humano, la educación de las virtudes de la familia, textos muy buenos, y que han permitido aquí, por lo menos en Chile, elaborar programas de estudio en psicología evolutiva basados en esa propuesta, en donde los psicólogos van descubriendo que la virtud es parte del desarrollo humano necesaria, cómo se educan las virtudes, cómo eso incide en el desarrollo de una afectividad sana, tantos temas tan enriquecedores que no han hecho más que enriquecer y elevar las consideraciones de psicología del desarrollo. O sea, eso es un aporte gigante. Y hoy día ella se dedica mucho a la clínica, está en Suiza, y ha tenido la gentileza de poder compartir con nosotros sus reflexiones a partir también en la observación clínica de un problema muy grave que se presenta a las personas justamente con este tipo de suerte de adicciones que tiene que ver con la pornografía, que hoy día también es algo sumamente difundido, muy al alcance, de muy alto calibre también las cosas que ocurren hace 70, 50 años atrás. Era muy difícil encontrarse con cosas tan fuertes a veces. Y hoy día niños muy chicos ya tienen la posibilidad en un clic de meterse en un mundo sórdido. Y eso afecta las potencias sensibles del ser humano, todas, integralmente le afecta, pero hoy día ella quiere compartirnos todo lo que es el desorden en la imaginación que se produce por este tipo de comportamiento. Acompañado de toda su observación clínica y de todo lo que ella ha ido pesquisando y pensando en esta materia. Así que le agradezco infinito que nos comparta esto. Debe ser sumamente interesante. Y esto, bueno, estamos todos nosotros aquí, podemos hacer preguntas en algún minuto cuando ya termine su exposición, pero va a quedar también como en un repositorio que se va a compartir con todos los profesores. Así que agradecido, Mercedes, por tu generosidad. Y aquí tienes este espacio para que nos cuentes lo que has pensado y observado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Klaus. Buenas tardes a todos los oyentes, a todos los participantes en este seminario. Estoy encantada de la invitación. Te agradezco, Klaus, muchísimo la confianza con la que siempre me obsequias. Y te agradezco también muchísimo esta amable presentación. Klaus, dime, ¿de cuánto tiempo dispongo? No, tienes 50 minutos, 40 minutos, 40-50 minutos con toda calma. Y si llegas a una hora, tampoco hay problema. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Bien, en la presentación nombraste a mi maestro, al profesor Francisco Canals, lo cual te agradezco mucho. Y en ese momento me acordé de que me dijo un día que yo había abierto el secreto, el tesoro de la secunda secunde para los psicólogos, y luego me invitó a trabajar, 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 trabajar y trabajar. Me dijo, y no esperes ver frutos ni resultados, tú trabajas. Y fíjate lo que me has confiado ahora, Klaus, lo cual es motivo de honor y de orgullo para mí, saber que ese trabajo está dando sus frutos. Me alegro muchísimo. Pero también tengo que decir que esos frutos son solo por la gracia de Dios, no por méritos personales. Es él el que quiere que la verdad se difunda y penetre en los corazones. Seamos conscientes de que estas obras, sin la ayuda divina, pues no son fructíferas, ni mucho menos. Como ya lo dice Aristóteles, si algunos son buenos por alguna causa divina que desconocemos. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Yo he preparado una presentación así de PowerPoint para que acompañe un poco a lo que digo y espero que no moleste demasiado. A ver si se ve. Espero que sí que se vean. Sí, parece que sí. ¿Se ve? Bien, perfecto. Bien, hemos titulado esta presentación El desorden de la imaginación por el consumo de la pornografía. Recordemos que la actividad de la imaginación, la actividad imaginativa, es uno de los datos de conciencia como más evidentes, o el que parece más fácil de no poder dudarse cuando se contempla al ser humano. Es tan evidente como su carácter racional o su posibilidad o su libertad. Pertenece a la consideración del ser humano el considerar que es un ser imaginativo o fantástico. Lo problemático de esta consideración, o lo más cuestionable desde el punto de vista más psicológico, es la naturaleza de la actividad imaginativa del hombre. No solo su naturaleza, también su extensión, su profundidad, sus manifestaciones o sus funciones, y sobre todo su valor ético y moral, y su integración en el complejo dinamismo del ser humano. Tiene mala fama la imaginación. Se decía en los clásicos españoles que alguna santa había dicho que era la loca de la casa. Si bien no es cierto que Santa Teresa lo dijera así, pero en traducciones, sobre todo distintas traducciones o interpretaciones de los libros y de las obras de la santa, parecía que ella veía que era difícil de ordenar y de integrar. Ese riesgo le viene principalmente a la imaginación de su independencia del mundo real y de la superficialidad de su objeto. Sus aterrizajes, quiero decir, los aterrizajes de la imaginación, fácilmente obedecen al viento de la pasión y de las demás predisposiciones subjetivas. Pero la principal fuente de error que puede ser causado por la imaginación, sobre todo cuando se trata de juicios de valor, más que la imaginación, recordémoslo, es la cogitativa, que suele ir comprendida bajo el mismo nombre de imaginación, pero que es distinta de la imaginación. Vamos a ver si ordenamos un poco lo que les quiero decir. Lo que les quiero decir es que la naturaleza no hace nada en vano, recordémoslo durante toda mi intervención. Recordemos también durante toda mi intervención de que en el universo todo tiene su orden, todo. Y cuando digo todo, digo todo. Todo, no se escapa nada al orden. Y que la naturaleza obra siempre por un fin. Y ese fin constituye su perfección. Y no solo su perfección, sino también su bien. Pensando en estas tres cuestiones, vamos a intentar entrar en el tema de la imaginación. Miren, les he puesto aquí un dibujo, no sé cómo se llama ahora en castellano, bueno, esta imagen, este dibujo, que representa a Don Quijote de la Mancha sumido en su imaginación, después de haber leído todos los libros de caballerías. Miren lo que dice el autor Cervantes de Don Quijote de la Mancha. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro. Se le secó el cerebro en el siglo XVI. No estaba bien visto. Se le secó el cerebro, como veremos más adelante, de manera que vino a perder el juicio. Y no se lee la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. A mí me parece que casi que podríamos terminar mi intervención solo considerando este pequeño párrafo de la obra de Don Quijote de la Mancha. Bien. Vamos a ver si vamos viendo estos distintos factores o apreciaciones de lo que pueden ser los efectos de una imaginación desordenada, especialmente por la pornografía. Miren, leyendo las obras de San Juan Bosco, que siempre propone un método preventivo de la educación, advierte a los sacerdotes y a los hermanos que le asistían en la educación de los chicos que no les dejaran nunca solos, sobre todo en la edad de los adolescentes, y que cuidaran mucho de las imágenes que veían, advertía San Juan. Y ya eran imágenes en el siglo XIX que no tenían nada a ver con las posibilidades que tenemos hoy en la imagen. Pero imagínense, lo que quiero decir es que ya el tema de la imaginación es un tema del control o de la educación, de la imaginación es un tema que acompaña a todos los educadores desde hace siglos. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es uno de los sentidos internos, junto con la percepción, o lo que se llama sentido común, lo que en alemán se llama la barnem, el conjunto de toda la recepción, el conjunto de las sensaciones, la imaginación, la memoria y la cogitativa. Otra vez, la imaginación es uno de los cinco sentidos internos, de los sentidos internos, junto con la percepción, la memoria y la cogitativa. Se define como el tesoro de las formas recibidas por los sentidos. Vamos a ver. La primera función de la imaginación es conservar las impresiones de la sensibilidad periférica o exterior, todas las impresiones que vienen de los sentidos, también de los sentidos internos, en el sentido de los movimientos tactiles de los órganos, a fin de poder servirse luego de ellas. La finalidad de la imaginación, ya lo ven, es intermedia, es para servir a otras funciones, a otras finalidades. Por eso, la imaginación retiene y conserva, atesora en un depósito las impresiones de los sentidos y del sentido común. Lo más importante, lo que hay que recordar de la imaginación, es que todas las imágenes que recibimos a través de la imaginación, las aprendemos de tal modo que empiezan a formar parte de nuestro interior en tanto y en cuanto las retenemos y están presentes por la memoria cuando las queremos recordar, pero que están presentes de un modo que afecta no solo a los sentidos internos, como a la memoria, afecta o se relaciona con la memoria y la cogitativa, sino que también afecta al cuerpo, se relaciona con todas las cuestiones más fisiológicas o más neurológicas. Es importante entender que la imaginación en esta relación con los sentidos internos está intrínsecamente relacionada tanto con la memoria como con la cogitativa y eso es importante, o lo que se llama la razón particular que ustedes ya conocen, es decir, con cierta valoración, con cierta comparación de intenciones que no solo son en el orden animal, por así decirlo, sino que quedan sobre todo iluminadas y orientadas por la razón, por nuestra capacidad de razonar, de enjuiciar las cosas y de ordenarlas de acuerdo con un fin. Es decir, la imaginación está estrechamente relacionada con otros sentidos internos, sobre todo con la cogitativa que es la parte más valorativa de los sentidos internos o la que emite las primeras valoraciones, pero todo ello además iluminado por la razón que está siempre orientada a un fin perfectivo y bueno. Lo digo esto porque, insisto en esto, porque si no entendemos esa función de la imaginación, tampoco entenderemos lo que es su desorden después. Entender que la imaginación está al servicio. Se dice de la imaginación que es una facultad misteriosa que además de representarnos el mundo real posee una fecundidad inagotable para crearse otros nuevos mundos desplegando a los ojos del alma ricos y esplendentes panoramas. Por eso se dice de la imaginación que es representativa del mundo real, en este sentido sería parecida, parecida, no lo es, parecida a la memoria, pero también es una imaginación creadora de mundos fantásticos que es su función específica. A esa imaginación creadora de mundos fantásticos se le pueden poner unos límites o tiene ciertos límites que son su origen porque el origen es sensible, es de imágenes sensibles, su evolución y sobre todo la razón. Esto lo he indicado así un poco, lo he entonado un poco más fuerte porque justamente va a ser eso luego uno de los de las posibilidades no, perdón, de las posibilidades no, sí, de las posibilidades de poder educar la imaginación. El objeto de la imaginación es lo imaginable. Lo que mueve objetivamente la imaginación son primariamente las imágenes sensibles de las cosas que hemos percibido por el sentido común en el ejercicio de los sentidos externos. La actividad imaginativa que siempre está motivada por el sensible tiene un término inmanente a la facultad, un producto que queda impreso en la facultad, un doble o semejanza de la realidad sentida. Es lo que llamamos la imagen o fantasma que será el objeto sometido a las representaciones y fíjense bien, elaboraciones posteriores de la fantasía. Primero penetra una imagen pero esa imagen se elabora. En esto la imaginación difiere muchísimo de los sentidos externos que son infecundos. infecundos en el sentido de que reciben la información que reciben los sentidos el color el calor el gusto etcétera etcétera pero no lo transforman no la transforman esa información sin embargo la imaginación sí que transforma es una operación formativa porque luego elabora las imágenes recibidas de tal manera que incluso uno puede llegar a hacerse una representación de un objeto que nunca vio uno se puede llegar a imaginar pues no sé a un sapo con tres cabezas aunque no lo hubiera visto nunca porque tiene la imagen de sapo tiene la imagen de cabeza etcétera etcétera imaginación como una cierta figura sensible fíjense una cierta figura sensible que permanece al cesar la sensación de modo parecido a como aquellos que estampan el sello con el anillo imprimen cierta figura en la acera que permanece al retirar el sello o el anillo me parece una imagen muy exacta de lo que es la imagen sensible que permanece en la imaginación aunque se retire la imagen el objeto que produce la imagen permanece la imagen esta imaginación esta imagen puede ser consciente o inconsciente puede ser las dos cosas y esto es importante recordarlo porque hay muchas imágenes inconscientes muchísimas imágenes inconscientes porque a nuestros sentidos internos en el fondo neurológico o psicofisiológico de los sentidos internos al cerebro como dice un famoso neuropsiquiatra alemán al cerebro no se le escapa nada al cerebro no se le escapa nada dada la naturaleza de su contenido y la limitación del campo que se ofrece al objetivo de la conciencia en cada momento la mayor parte de este tesoro de las formas de los sentidos permanece en las sombras del subconsciente esperando la llamada de la evocación espontánea o provocada y esa provocación puede ser también como veremos más adelante de una forma inesperada vamos a ver tengamos en cuenta que imaginar no es lo mismo que recordar ni mucho menos me he perdido un momentito imaginar no es lo mismo que recordar santo Tomás lo ha advertido expresamente esta función imaginaria es distinta del recordar lo que es más que es lo propio de la memoria serán dos tipos de representación o mejor dicho dos modos de representación imaginaria cualquier imagen motora o no puede reaparecer en la conciencia sin ser conscientemente llamada obedeciendo a estímulos psicobiológicos conforme a las leyes de asociación espontánea sin control de la razón veámoslo otra vez cualquier imagen puede reaparecer en la conciencia sin ser conscientemente llamada obedeciendo a estímulos psicobiológicos conforme a las leyes de asociación espontánea sin control de la razón no hace falta profundizar mucho en este tema porque tendríamos que dar casi un curso pero esto hoy en día está más que comprobado y verificado por las neurociencias pero también puede el hombre evocar libremente esos contenidos e imaginárselos de nuevo eso es cierto libremente voluntariamente sin embargo recordemos que hay algunos estímulos psicobiológicos que hacen una evocación como espontánea o involuntaria de ciertas imágenes ahí se entendería por ejemplo toda la teoría que hay detrás de los traumas de los flashbacks etc. cualquier cosa nos puede recordar cualquier otra cosa bien la imaginación es en este sentido del compuesto es del compuesto del alma y cuerpo recordemos que partimos de la convicción del ser humano como compuesto de alma y cuerpo la imaginación es de condición psicofísica su evolución su ejercicio perdón y su habituación están esencialmente condicionados por factores psicobiológicos tanto de orden constitucional como de orden funcional recuerden lo del tema es una cuestión psicobiológica psicobiológica los reflejos psicobiológicos en los centros más vinculados a su propio órgano además de las alteraciones propias de la emoción perdón lo que quiero decir aquí es que las imágenes perdón las imágenes tienen sus reflejos psicobiológicos y esos reflejos son en los centros que están más vinculados a su propio órgano recordemos que más adelante hablaremos de los efectos de la pornografía las imágenes tienen sus reflejos sus ecos sus consecuencias en centros más vinculados a su propio órgano además de las alteraciones propias de la emoción en dependencia de la imaginación el acto imaginativo y la imagen dejan su huella en la facultad integralmente considerada es decir psicofísicamente no se escapa a esa perdón aquí no se escapa a esa integración psicobiológica todo lo que más adelante veremos a la hora a la hora de considerar las consecuencias de la pornografía o del uso de la pornografía decimos que el acto imaginativo es del compuesto por eso por eso se explica el fenómeno el fenómeno de la excitación de la imaginación por vía física u orgánica al margen del proceso sensorial ordinario se entiende verdad lo que quiero decir una perturbación física del órgano imaginativo no solamente tiene consecuencias en la imaginación y en sus contenidos sino que es una perturbación de la misma imaginación y de su contenido habitual es el caso de la locura y sus similares de todas las alucinaciones etcétera etcétera entonces así pues conocido el orden de dependencia subjetiva y objetiva de las facultades en su ser y en su obra la perturbación orgánica de una de ellas ha de desarrollar en cadena la perturbación constitucional o funcional de las demás que dependen de ella estamos otra vez en el orden de la neuropsicología o de la neurofisiología bien vistas estas cuestiones más psicobiológicas psicofisiológicas quiero solo centrarme un momento en esta cuestión de la interacción de la imaginación con las demás facultades y recordar que si bien la imaginación es una facultad específica esencialmente irreductible al entendimiento a la cogitativa o la memoria sin embargo una cosa es la distinción que hacemos a la hora de querer definir o estudiar una cuestión concreta del dinamismo humano y otra cosa es la independencia o la autonomía de existencia y de ejercicio por lo que se refiere a la imaginación igual que a cualquier otra cuestión que estudiemos en el ser humano existe una interrelación ordenada jerárquica con otras facultades la imaginación con el sentido común la imaginación con la cogitativa con la memoria con el entendimiento su integración y su interacción con el afecto su relación y su interacción con el apetito no puedo detenerme no puedo detenerme en todas estas consideraciones pero me interesa mucho considerar la relación entre imaginación y afectividad el apetito con todas sus pasiones o emociones depende funcionalmente de la imaginación el apetito con todas sus pasiones y emociones depende funcionalmente de la imaginación funcionalmente tal dependencia aunque indispensable es mediata mediante la cogitativa que es la que capta el aspecto de conveniencia de nocividad de las cosas y de las acciones motivo de cualquier emoción de origen psicológico como ustedes bien saben santo Tomás afirma ambos conceptos que la imaginación mueve al apetito y que su emoción no es inmediata sino mediante la cogitativa también los afectos influyen sobre la imaginación se ha hablado así de una imaginación afectiva no se trata de una facultad distinta ni de una función específica de la imaginación son las mismas funciones de la imaginación matizadas del tono afectivo procedente del apetito santo Tomás lo advierte muchísimas veces cuando estudiamos la segunda secunde lo mismo que las enormes consecuencias de orden moral que se derivan de todo ello bien vamos a poner un ejemplo para entender lo que quiero decir cuando hablo de esta interacción entre la imaginación y la afectividad hay una estamos últimamente estudiando una psicóloga realmente profunda y muy interesante Magda Arnold habla del appraisal una teoría del appraisal que me parece muy interesante sobre todo por un aspecto que les voy a comentar miren imaginemos una naranja una naranja preciosa de Valencia naturalmente no puede ser de otra parte del mundo una naranja de Valencia preciosa no todo conocimiento sensible entra necesariamente en relación personal conmigo no todos a mí me encantan las naranjas pero no me gustan no sé las papayas no sé cómo decirle no me gustan nada sin embargo las naranjas sí me gustan entonces yo puedo ver unas papayas preciosas en el supermercado pero ni me fijo en cambio cuando hay naranjas de España ya saben ustedes que yo vivo en Suiza me fijo y mucho en las naranjas españolas si son de Marruecos no me gustan pero si son de España sí me gustan porque son las naranjas españolas y yo soy española viviendo en el extranjero por eso digo que no todo conocimiento sensible entra necesariamente en relación personal conmigo también las naranjas españolas sí entran en relación personal conmigo pero puede ser que vea una fotografía de una naranja jugosa y apetecible de España si la naranja es mi fruta preferida y si me encuentro en algún lugar del mundo en el que ni hay naranjas ni tampoco pueden ser adquiridas la visión de esa imagen puede ocasionarme una verdadera emoción incluso puedo recordar a mi madre cuando me preparaba una naranja dulce y sabrosa y jugosa porque detrás de esa naranja en mi experiencia hay una valoración personal esa valoración personal se encuentra en el proceso que va desde la percepción del objeto a la emoción que ese objeto produce esta valoración personal que da origen a una emoción no es una valoración abstracta no es el resultado de una reflexión especulativa depende de la situación en la que me encuentro aquí y ahora es una valoración inmediata y no deliberada involuntaria instantánea solo por la visión de la naranja para poder suscitar una emoción el objeto debe ser valorado como influyendo en mí de cualquier modo influyendo en mí personalmente como como Mercedes como individuo con mi experiencia y mis objetivos particulares esta valoración precede a la emoción y son tres causas o condiciones por las que un objeto puede afectarnos su bondad o maldad su presencia o ausencia y la facilidad o la dificultad para evitarlo o para alcanzarlo naturalmente ya lo advertía de santo Tomás la pasión del apetito sensitivo sigue a la aprehensión de la imaginación como también el juicio del gusto sigue a la disposición de la lengua por donde vemos que las personas dominadas por una pasión no apartan fácilmente su imaginación de aquellas cosas sobre las que están afectadas de ahí que en consecuencia frecuentemente el juicio de la razón siga a la pasión del apetito sensitivo y consiguientemente el movimiento de la voluntad a cuya el movimiento de la voluntad a cuya naturaleza corresponde seguir el juicio de la razón toda esta interacción e integración ordenada y jerarquizada porque en esa integración y en esa interacción hay una subordinación de funciones según los fines toda esta integración digo de los sentidos internos de los juicios de los ejemplos que vemos en nuestra vida toda esta acumulación de experiencias es lo que se ha dado en llamar el experimento está un poco mal expresado o poco expresado la formación del experimento tal como lo he dicho ahora tal como lo explica Martín Echeverría no está mal expresado ya me entiende lo que quiero decir la formación del experimento supone muchas experiencias en las que intervienen todas las capacidades cognoscitivas pero de un modo muy especial la cogitativa que como decíamos anteriormente compara las intenciones individuales y está formado también por la memoria que conserva y reconoce todas estas valoraciones el experimento o lo que en psicología se llama vivencia viene de los alemanes tierfarum no es tan solo de las cosas y de las circunstancias fíjense bien sino de uno mismo es lo que hoy en día en algunas corrientes de psicología y psicoterapia se denomina la autoimagen o el concepto de sí mismo si bien la palabra concepto de sí mismo aquí en este contexto no me parece adecuada uno tiene una imagen de sí mismo se quiere hacer una imagen de las cosas y también tiene una imagen de sí mismo ese experimento depende naturalmente de muchos factores pero comienza a formarse en la infancia y influye de un modo decisivo en la formación en la estructuración del carácter de una persona el experimento no es pues un simple resultado pasivo de una acumulación de recuerdos sino que supone la actividad por así decir sintetizadora de la cogitativa de este modo produce un orden entre las imágenes e intenciones que es principio del acto de reminiscencia orden que se fija por la meditación en ese experimento digo se incluye se incluye o está incluido la imagen de sí mismo afirma Martín Echavarría que no hay modo de comprender la vida práctica del hombre sin la referencia a la finalidad así buscando la finalidad de la imaginación hemos de tener en cuenta que la imaginación es una respuesta activa y no siempre voluntaria es una respuesta activa a un estímulo pero no es así solo como si a uno le pinchan con una aguja y reacciona no se trata de ese tipo de respuestas sino porque la imaginación ya hemos visto que está integrada con todos los sentidos internos y en esa integración y esa integración no escapa a la iluminación de la razón ni muchísimo menos ni escapa a otros factores no se puede considerar la imaginación ella solita como si estuviera sola en una habitación ella solita la imaginación es una respuesta activa a un estímulo siendo pues una acción hay que preguntarse por su finalidad según Martha Arnold la imaginación es una función utilizada para planificar la acción y anticipar sus resultados para planificar la acción y anticipar sus resultados voy a poner un ejemplo muy simple si yo quiero hacer una tortilla a la francesa tengo que saber ¿no? ¿cómo se hace esto de la tortilla a la francesa? tengo que haber visto que mi mamá está preparando la tortilla a la francesa la tengo que haber saboreado olido etcétera si no no la puedo hacer haga usted una tortilla a la francesa y no sé lo que es no lo he visto nunca no sé lo que es un huevo no sé lo que es una sartén etcétera no lo podría haré cualquier cosa menos una tortilla a la francesa ¿cuál será entonces el bien al que tiende la imaginación? miren todo arte y toda investigación igualmente toda acción perdón no sé por qué no funciona ahora a mí lo voy a intentar así ¿no? todo arte y toda investigación e igualmente toda acción y libre elección parece entender a algún bien por eso se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que las cosas tienden la imaginación en cuanto que acción tiene que tender a un bien y el bien es el de planificar la acción buena planificar la acción buena en una personalidad virtuosa ordenada la imaginación la contribución de la imaginación es el planificar una acción buena desde el punto de vista más sensible pasemos ahora a la parte más digamos que me estoy espero que quede un poco de tiempo a lo que pasa cuando se consume pornografía a lo que le pasa a la imaginación luego les le enviaré al doctor Troste esta PowerPine que les estoy viendo para que vean también la biografía y las cosas que estoy aquí indicando vamos a ver si nos da tiempo para ver estas cuestiones yo no quería haber visto estas cuestiones que ven ustedes ahora en esta diapositiva sin haber hablado antes de lo que es la imaginación porque es que si no no se entiende lo que pasa vamos a intentar ver un poco las causas de la pornografía si bien ustedes ya se lo pueden imaginar ya conocen el aumento creciente de las posibilidades de consumir pornografía la edad precoz el consumo de la pornografía la adicción a la pornografía y los efectos de la pornografía voy a ir un poco depresa en estos temas parece que son tanto los hombres como las mujeres independientemente de si son hombres y son mujeres los que quedan comprometidos en sus comportamientos no castos y usan de la pornografía por diferentes razones o fines los voy a sintetizar hay más pero me parece con estos ya es suficiente se intenta superar la soledad con intimidad el vacío con el placer emocional la falta de valía con cierto vínculo el aburrimiento con la gratificación sexual o cierto sentido de la vergüenza con la distracción estas razones pueden influir más o menos en el libre abrigo en el comportamiento no casto implicando los vicios contrarios a la templanza al autocontrol a la castidad y al amor ordenado ciertamente que a partir de cierta edad hay cierta curiosidad natural en cuanto se abre el horizonte personal pero hoy en día esta tendencia o esa curiosidad sexual natural está muy manipulada está muy manipulada por la posibilidad de las imágenes parece que hoy en día los estudios son muy claros la primera edad de consulta de pornografía fíjense bien son estudios serios están entre los 3 y los 17 años o entre los 6 y los 12 años porque los niños están tan acostumbrados al uso de estas de estas máquinas electrónicas ya lo saben qué quiere decir el handy el internet el ipad y todas estas cosas que jugando a un juego inofensivo de cualquier cosa desaparecen unas imágenes que no tienen por qué haber visto el tipo de exposición no siempre es intencional en los primeros en los primeros momentos de consumo de pornografía y lo que sí que parece que es que lo usan más los chicos que las chicas y el creciente aumento de la consulta de la pornografía es por lo que se ha dado en llamar el efecto de la triple A porque es muy porque a través del internet es muy asequible es muy accesible y es muy anónimo los efectos del consumo de la pornografía y sobre todo cuando la pornografía adquiere el grado de adicción son primero una distorsión de la realidad bien sí el otro día tenía una paciente que me decía es que yo no le puedo dar a mi marido lo que espera de mí y estábamos hablando de consumo de pornografía distorsión de la realidad su esposo había perdido de vista quién es ella el aislamiento una imagen de sí mismo distorsionada y si empezamos a consumir pornografía a edades tan tempranas imagínense los efectos en el experimento el peligro de la adicción la incontinencia que es el primer paso a la intemperancia y la intemperancia y pérdida de los primeros principios ya saben ustedes que por la intemperancia se corrompe el juicio sobre el fin porque el problema fundamental de todo vicio está en el desorden afectivo que termina arrastrando el juicio de la razón y deformando así las otras fuerzas cognitivas cambiando la evaluación sobre el fin y sobre los medios ese es el problema del consumo de la pornografía sobre todo de la adicción de la pornografía cuando adquiere el grado de vicio que se termina cambiando el juicio sobre el fin y sobre los medios los efectos del consumo de la pornografía en un primer momento es que interfieren de manera repetitiva en las actividades y obligaciones diarias y hemos visto que la cuestión más psicobiológica de las imágenes por la cual cualquier imagen puede llevarme a cualquier otra imagen no hace falta que especifique ya entiende lo que quiero decir en la vida cotidiana y diaria si estoy consumiendo pornografía cualquier imagen de la imagen de mi vida diaria cotidiana con mis compañeros de trabajo en mi familia donde me puede llevar pueden aparecer las imágenes que no corresponden y cada vez otro efecto del consumo de la pornografía es que cada vez se necesita ver más contenidos pornográficos más extremos más sofisticados y consumirlos con mayor frecuencia esto está súper estudiado esto está súper estudiado hay muchísimos estudios que lo confirman y es por una cuestión de los intercambios de las sustancias en el cerebro que generan una adicción y necesitan que se vayan generando cada vez más esas sustancias no voy a no voy a no voy a profundizar en esto ustedes pueden consultar muchísimos estudios pero parece que la adicción a la pornografía es más grave que la adicción a la cocaína pues afecta a curvitos cerebrales concretos en donde una sustancia llamada dopamina asoma y después de un tiempo sin ver ese tipo de imágenes uno se ve empujado a buscarlas es como un imán que arrastra en esa dirección con lo cual pues hay muchísimas consecuencias de tipo neurofisiológico que yo ahora no puedo profundizar porque me falta el tiempo debido a la mayor cantidad de dopamina que se desencadena con el consumo de la pornografía hay una disminución y una posible pérdida de la capacidad de controlar las propias sensaciones y la voluntad de tal modo que cada vez será más necesario consumir pornografías cada vez uno tolera más tolera más tolera más tolera más necesita más consumo y con imágenes cada vez más fuertes no quiero detenerme en este tema para poder mantener una cierta estabilidad estas sustancias se necesitan unas recompensas para poder mantener estas sustancias el nivel de estas sustancias que llevan otra vez a consumir más pornografía a largo plazo el consumo de la pornografía lleva a un consumo continuado a lo que se llama la adicción de contenidos pornográficos cada vez más peligrosos y nocivos los estudios indican que el uso de la pornografía tiene efectos negativos graves sobre los niños sobre los adolescentes los adultos y la sociedad en general el consumo de la pornografía afecta pues negativamente a la estabilidad de la familia y a las relaciones comprometidas al matrimonio con el divorcio que frecuentemente se atribuye al uso de la pornografía es impresionante aquí los datos de los estudios a la salud masculina como la disfunción erectil a las expectativas sociales sobre el comportamiento sexual y la violencia al desarrollo de las relaciones entre niños y adulto niño compulsiones y adicciones rendimiento en el trabajo y sobre todo afecta la vida espiritual si se considera lo que hemos visto en la primera parte de mi intervención se entiende lo que se ha visto en movimiento escuchado en narración o experimentado de otra forma es almacenado en la memoria y puede ser utilizado por la imaginación en la fantasía que distrae a uno de su compromiso vocacional de su deseo de ser un buen padre una buena madre y de la intención de uno de pretender unos fines vitales con sentido uno de los efectos de la pornografía es que es un obstáculo para la templanza santo Tomás advierte que cuando uno tiene que actuar de improviso entonces obra de acuerdo con unos fines prefijados y con hábitos previamente adquiridos si hay consumo y adicción a la pornografía ante cuestiones de conducta sexual ordenada ya entiende lo que pasará si el hábito del consumo de la si el consumo de la pornografía ha llegado a volverse hábito un hábito adictivo entonces en el momento de que uno tenga que actuar de una forma ordenada en el ámbito sexual pues actuará de cualquier manera pero menos de forma ordenada ya me entiende no quiero explicarme más porque me hace falta me parece que todo el mundo entiende lo que quiero decir yo entiendo que en nuestro tiempo uno de los peligros más graves que afecta al hombre contemporáneo es el de caer en la acedia la acedia es cierta es un pecado es un picio gravísimo que ahora no puedo explicar suficientemente pero que supone una tristeza que apesadumbra una tristeza que de tal manera deprime el ánimo del hombre que nada de lo que hace le agrada del mismo modo que se vuelven frías las cosas por la acción corrosiva del ácido por eso la acedia implica cierto hastío para obra estamos en una civilización en una cultura llena de acedia porque el hombre se aparta de los bienes espirituales las consecuencias de la acedia son querer huir de esa tristeza que me supone el bien espiritual y los bienes espirituales no estoy hablando de los bienes sobrenaturales estoy hablando de bienes espirituales como la familia la amistad la cultura el amor a las tradiciones etcétera etcétera hoy en día entonces las hijas de la acedia o las consecuencias de la acedia me llevan a querer huir de esa tristeza que me producen los bienes espirituales y a buscar compensación un modo de buscar las compensaciones es la divagación por lo ilícito y ya vienen ustedes el vínculo con la pornografía la pornografía el uso de la pornografía ayuda a salir de esa tristeza interior que afecta a tantas personas de nuestro alrededor por eso es muy importante educar la imaginación tanto en la edad infantil como en la edad juvenil y de los adultos y se educa por la templanza porque la imaginación es educable porque es una facultad que 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 es receptiva y al ser una facultad receptiva es una facultad educable la imaginación se educa por la templanza sobre todo sobre todo por la modestia pero voy a la modestia pero seguida de la humildad y de la estudiosidad junto la 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 virtud principal de la templanza es la humildad es la humildad uno reconoce lo que es ante Dios lo que es él ella ante Dios esa es sobre todo la fuente y el pilar de la templanza pero junto con la humildad está la modestia y esta se educa se educa enseguida o puede ser puede ser transmitida enseguida quiero decir cronológicamente en la vida de un ser humano se educa por los movimientos y actos y actos internos del alma por la humildad por la mansedumbre por la continencia se educa por los movimientos y actos externos del alma buscando el recto orden de las cosas cuidando el ornato externo y cuidando sobre todo la austeridad que virtud tan olvidada hoy en día la austeridad y la modestia se educa educando el uso de las cosas externas buscando la parquedad y sobre todo la simplicidad dice don Quijote de la mancha al final de 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 su libro al final cuando ella está muriendo y está escribiendo su testamento dice el hidalgo que ya conoce todos los disparates y sus embelecos y no me pesa cuando reconoce que ha sido engañado por todas estas imágenes y no me pesa sino que ese desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa fíjense bien leyendo otros que sea luz del alma la imaginación se cuide y se educa sobre todo con imágenes que sean luz del alma que sean luz del alma porque solo quien tiene un corazón limpio es capaz de reír de verdad dice Joseph Piper y no menos cierto es que solo percibe la belleza del mundo quien lo contempla con mirada limpia y para tener esta mirada limpia hay que tener imágenes de la luz de la verdad muchísimas gracias por su atención y perdón por lo por los tropezos que a veces tengo cuando hablo y por los tropezos que tengo cuando me salto las imágenes y espero haber podido orientarles un poquito y confundirles nada si Dios quiere le envío a Klaus el 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 powerpoint para que para ponerlo a su disposición muchísimas gracias 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 Mercedes buenísimo todo muy claro ay gracias cuánto me alegro porque yo me pongo así nerviosa y luego ya no sé lo que digo no no está muy bien muy ordenado muy claro este va a ser de una utilidad muy grande ustedes saben como les comentaba este esta conferencia va a ser enviada a todas las escuelas de psicología de la red y gusta para los profesores para que puedan consultarla en cualquier en cualquier momento que ellos deseen además va a quedar en el repositorio de la de la página de la red y gusta como parte de las actividades también uno ahí va a poder consultarla eh te agradezco el envío de la presentación y yo la voy a compartir con 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 los profesores aprovecho de saludar también a Martín que por ahí se conectó no sé si está eh ah sí ya lo veo es que no se puede ver a todas las personas sí 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 aquí estoy muchas gracias perdón que no he podido estar desde el principio pero tengo clases a esta hora no está muy bien está muy bien muchos saludos a Marce que he visto el final solamente pero estuvo muy bonito y bueno no se pueden ver todas las personas que participan pero aquí como Martín expone tiene un acceso más directo yo no sé si si está la posibilidad de que o alguien quiera hacer alguna pregunta de aquellos que que tienen la posibilidad hay personas que no pueden no hemos podido arreglar ese tema con el enlace pero quizás alguien quiera hacer alguna pregunta se puede hacer por chat o quizás se puede se puede prender la cámara no lo sé si eso lo pudimos arreglar con Naudi a su momento pero aquí Mercedes quizás puede atender alguna consulta si es que se presenta yo voy a estar de ver en el chat con mucho gusto Klaus si hay alguna pregunta y nos quedamos un momento que se puede escribir ahí ay veo que hay algo en el chat sí sí pero no no han aparecido consulta fíjate ajá no no pueden encender la la cámara en este momento ah ya bueno si alguien quiere lanzar alguna pregunta en el chat oye yo aprovecho de preguntarte Mercedes dime te toca ver muchos de estos problemas en la consulta ¿ha habido un incremento de la problemática en los últimos años o porque aquí en Chile por ejemplo es bien sorprendente lo que pasa lo que está pasando es como descalabro grande pero no sé allá cómo está eso bien está mal porque porque bueno aparte de toda la indoctrinación en la en la teoría o en la ideología de género aparte de esta aquí en Suiza que está más o menos contenida en los programas escolares lo que sí que está muy contenido en los programas escolares es todo el tema de lo que se llama la ilustración sexual si o la una introducción en la sexualidad humana que ya te puedes imaginar no es no es ordenada yo lo que sí veo yo lo que sí veo sobre todo en cuanto a psicólogo escolar yo lo que sí veo es lo siguiente son dos cosas yo lo que veo en los niños y en los jóvenes primero como una incapacidad o una obstaculización para que para estar en sí mismo no sé si me explico o sea que los niños y los jóvenes tienen como una incapacidad para estar en sí mismos no estoy hablando de egocentrismo como una capacidad para estar en sí mismos y considerar las cosas que ven que viven como una incapacidad para interiorizar las cosas que ven y luego lo que veo lo que veo es como la segunda cosa que veo es como una negación o un desprecio impropio de niños y de jóvenes para todo lo que suponga vinculación todo lo que suponga una vinculación que tenga cierto bueno no que tenga cierto carácter de compromiso no quiero decir cierto carácter que suponga compromiso es decir una incapacidad para permanecer en sí mismo es una incapacidad total están siempre pendientes de otras cosas y una incapacidad para el compromiso eso es lo que estoy viendo últimamente así de una forma más interior y una forma más exterior una forma más exterior es una erotización grave de sus comportamientos las niñas van vestidas como si fueran yo que sé girls de no sé qué y los chicos más preocupados por su musculatura que por otra cosa y comportamientos muy eróticos eso sí lo observo naturalmente yo no me cuando hablo con los niños no me refiero nunca al consumo de la pornografía porque para eso tendría que tener primero permiso de sus papás y aparte que no quiero tratar el tema prefiero prefiero ayudarles de otro modo me parece no sé si he contestado a tu pregunta Klaus sí gracias 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 mira que hay otra pregunta que hace Luis Romario dice ¿considera que la pornografía puede ayudar al desarrollo de la sexualidad? no no una cosa una cosa es el un tema es la curiosidad natural 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 para interesarse para interesarse por por el otro sexo en una palabra y eso es una curiosidad natural y esa curiosidad natural tiene que ser educada ordenada acompañada por los padres por los maestros por los directores espirituales con la finalidad con la finalidad de de poder conseguir una esponsalidad una entrega personal única esa es la educación y el desarrollo de la educación sexual el desarrollo de la sexualidad el desarrollo de la sexualidad es es por la modestia es por la castidad porque como todas las cosas como dice santo Tomás estas cosas que son tan necesarias para la supervivencia de la especie como es el comer el beber y los placeres venerios como dice santo Tomás si no se ordenan se desbocan y ese desbocamiento lleva al error por lo tanto consultar la pornografía o consultar pornografía y terminar siendo adictos a la pornografía no ayudará a un desarrollo armónico de la sexualidad sino que a lo que llevará es a un desbocamiento de los impulsos sexuales que por su carácter tan central tan necesario impedirán impedirán máximamente un desarrollo natural un desarrollo ordenado a la esponsalidad espero haber contestado la pregunta porque incitan incitan esos instintos que son tan necesarios y que y que fácilmente se desbocan se desordenan y me parece que la palabra desbocar desbordan se desbordan y si no se ordenan pues pues terminamos mal perdón esto ha quedado muy catalán pero es así oye y desde el punto de vista de la como de la psicoterapia cuando alguien está ya con este problema está desbocado tú tienes algunas luces respecto de cómo desde el papel que le corresponde a un psicólogo de qué puede asumir qué cómo puede ayudar qué qué se puede hacer con un problema así en la consulta cuál es el pronóstico cuál es el camino no sé qué ideas tienes tú ahora bueno como no sé casi que no me atrevo a decir mis ideas más originales pero lo voy a decir en una palabra y y luego voy a y voy a luego voy a ablandar la primera frase ¿no? yo estoy pensando en San Benito que cuando le venía lo que le venía cuando le venía lo que le venía se echaba en un batojo de ortigas ¿ya? y entonces tenía otro tipo de de percepciones y de sensaciones bien si hay consumo de pornografía la cuestión va a ser difícil porque la alteración funcional neuropsicológica no es de subestimar entonces mi paciente tiene que saberlo esto tiene que saberlo esto si quiere salir de esa de esa de esa adicción la lucha va a ser muy dura porque hay alteración psicobiológica entonces pues tendremos que trabajar también a nivel corporal yo a veces he tenido que aconsejar a mis pacientes pues hacer algún tipo de bueno parece yo no soy ningún director espiritual pero de penitencia corporal pero estamos hablando de austeridad de parquedad de simplicidad de acostumbrarse a la dureza de algunas cosas hace pocos días le aconsejé a un paciente mío que no sé que no tenga miedo de 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 ponerse un jersey que sea un poco áspero y que pique un poco ¿me entiendes? claro es lo que quiero decir estamos todos tan acostumbrados a la suavidad no nos puede apretar nada tiene que ser todo muy cómodo tiene que ser todo muy ágil y muy dulce comer comer con parquedad procurar abstenerse abstenerse de ciertos placeres etcétera etcétera para ordenar también psicofisiológicamente otras otras redes neuronales que puedan quedar reforzadas y así presentar batalla a las otras que yo no soy neuropsicóloga estoy estoy hablando así muy en imágenes pero es que las transformaciones neuropsicológicas son funcionales son nuevas redes neuropsicológicas que necesitan de alimento y se ve y esto retrocede y va retrocediendo si hay mucha voluntad y mucha fuerza y mucha gracia de Dios sí sí pero se necesita una voluntad de hierro que no la tiene justamente por el mismo problema exacto exacto mucho amor mucha paciencia mucha comprensión pero sí es difícil es una de las cuestiones difíciles pero necesita esto sobre todo parte de la humildad es el ejercicio de la modestia y tenerlo como muy presente que estoy ordenándome estoy ordenándome también psicobiológicamente no es una cuestión de voluntad no es una cuestión de intenciones es una cuestión de transformación psicobiológica bien no sé si hay alguna otra pregunta por ahí en el chat dando vuelta yo la estoy leyendo así que si alguien quiere lanzar alguna pregunta bien bueno ha sido muy provechoso buenísimo nos pasamos la hora eso también tiene que ver quizás con el que no ha hecho preguntas pero fue todo muy completo muy completo te agradezco toda la primera parte porque una vez se pone a hablar de este tema y estos otros presupuestos ayudan que uno como no los tiene claros tampoco entienda entiendas bien de qué vas pero lo que has hecho tú ayuda bastante a poder conectar y ver las consecuencias de lo así que aquí todos muy agradecidos nosotros podemos compartir la grabación muchas gracias nos encontramos en la próxima sesión tenemos si me mandáis el link yo te lo mando va a hablar Martín de la presencia afectiva un tema precioso le ha tocado hablar este año también de un alcance psicológico muy grande y Ruth que participan después puedan intervenir libremente porque la idea también es poder generar conversaciones entre los profesores digamos claro un diálogo claro lo arreglaremos para la próxima muy bien estupendo ¿qué día habla Martín? ¿qué día habla? ¿el 21? creo que sea 21 el 21 de octubre pues ya ya quedé a la espera de escucharte genial Marce es un gusto escucharte a ti aunque sea en poquitos minutos bien oye ya bueno tienes que cambiarte de oficina porque no te está quedando espacio Martín con los libros no no son los libros de siempre no no sí 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 no 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 se me vienen encima está sentado rico en los libros bueno les mando un abrazo el problema es tener tiempo de leerlo pero eso está corto perfecto muy bien les mando un abrazo muy grande agradecemos a la Rieti Custa que nos ayudan con todo esto a la Udi que está ahí en los controles técnicos y nos encontraremos en la próxima sesión si Dios quiere sí muy bien adiós buenas tardes adiós muchas gracias adiós 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 martín adiós 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 adiós